Música Amigos de Boxeo en Oco de Informe, estamos aquí con Alberto del Alacrán Ruiz Bueno pues, una victoria más que cosechas en tu carrera Una pelea difícil que tuviste el día de hoy contra Lalo Martínez Un peleador al que le quitaste el invicto Claro, sabíamos que era un peleador fuerte, lo vimos porque estuvo con otras empresas Entonces, sabemos que era un peleador duro, no por nada está invicto Y zurdo, esa es complicado Me gusta porque no, obviamente hay choques de cabezas por lo regular Pero pues, es normal en un derecho y un zurdo Pero pues supimos sacar la pelea bien y mira, gracias a Dios no hubo un corte, no hubo nada serio Me gustó pelea con él porque me hizo sacar la experiencia que ya tenemos Oye, fue una pelea limpia como dices Porque cuando son de guardias encontradas, los pisotones, los cabezazos siempre están a la orden del día Y los dos salieron bien, sin ninguna cortada de esta guerra que tuvieron arriba del rinco Claro, principalmente es eso, la integridad física de nosotros Que salimos bien, salimos ilesos, no hay lesiones, no hay nada Y bueno, fue una pelea limpia, me gustó De repente, digo, los cabezadas es normal por el tipo de peleadores Pero pues creo que fue al gusto del público y todos quedaron con buen sabor de boca Oye, pues una pelea decisiva en tu carrera porque venías de altas y bajas Y ahorita pues es como inyectar gasolina nueva al cuerpo y a la carrera boxística Claro, ahorita le decimos antes de esta pelea, metimos a todo vapor No tuvimos peleas anteriores desde septiembre, octubre Entonces en enero empezamos fuerte, apretar, apretar Sea la pelea que hubiéramos hecho Ya después supimos que era dura Entonces apretamos y sacamos la experiencia Alacran, bueno, sabemos que vienes de una preparación fuerte Como nos lo acabas de comentar En la zona norte ahí con la policía Claro, sí De la Ciudad de México, ahí es tu lugar de entrenamiento Claro, pues antes que todo soy servidor público, policía de la Ciudad de México Ya tengo ocho años, más de ocho años en este hermoso trabajo Que me ha apoyado al 100% Imagínate, desde que fui campeón, me apoyaron Entonces pues estamos contentos con el resultado Y esperemos que allá también lo estén Aporto mi logo orgullosamente Todos los que me apoyan, pero en especial ese que es mi trabajo Es el donde yo me sostengo Entonces estamos totalmente agradecidos con ellos Y vamos a darle para lo que venga Alacran, después de esta victoria ¿Qué viene para ti? ¿Vas a seguir con la promotora de Chiquita Boxing? ¿Qué viene? Vamos a platicar con ellos Hay que platicar con ellos para lo que viene Porque ahorita casi ya bajando Me dijeron En dos meses tienes pelea Se habla de algún campeonato No sé si ya está O después de esta vamos a buscarlo ya con todo Yo creo que ya no lo merecemos Entonces hay que seguir trabajando fuerte Para convencer y hacerlo bien Alacran, un campeonato ¿De qué te gustaría algún nacional O de algún organismo? Pues yo creo que como a mí me gusta Y como me lo ha dicho hasta la misma chiquita En los años En los antaños era el máximo campeonato Que empezaba a ser el nacional Creo que es muy importante Lo han demeritado ahorita Como que lo han dejado de un lado Pero bueno Con el que nos den la oportunidad Ya sea un campeonato nacional Se hablaba de un Frecon Box Entonces vamos a buscar cualquiera de los dos Estamos listos para el campeonato Alberto, bueno Algo más que nos quieras comentar Pues espero que a la gente le haya gustado Principalmente la pelea Porque pues es para el público también Para mí, mi corazón Mi familia Mi equipo que viene atrás de mí Como te menciono Mi trabajo Mis jefes Va para todos ellos Y toda la gente que me sigue Y totalmente agradecido Con ustedes también Que nos apoyan Ahí en redes sociales En todas las plataformas digitales Que vamos a seguirle dando Te agradezco mucho Tus palabras para Boxeo No puede informar Y que vengan muchos más éxitos Alacran Muchas gracias amigo Y estén pendientes Viene algo bueno Hola amigos ¿Cómo están? Soy Alexandra Estergios Me da mucho gusto saludarlos Y les quiero recomendar El canal de YouTube Boxeo de Knockout Informa Porque está buenísimo Tiene entrevistas especiales Muy a do Con todo lo que está pasando En el mundo del boxeo Así que no se lo pueden perder Suscríbanse ya ¡Gracias!